No, no se olvidaron ya. Alegría, que sigue, sigue, sigue. Alegría, que sigue, sigue, sigue. Alegría. Ok, ok, vamos a ver con más. Vamos a ver un poco más. Y vamos con las palmas arriba todos. Palmas, arriba, arriba, palmas. Arriba, 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 arriba. Arriba las palmas, arriba. Palmas, arriba, todo el mundo que suele. Arriba las palmas, juega. Juega la cintura, mamá. Juega la cintura, mamá, y arriba. Arriba esas palmas que suele. Seguimos con un éxito. Le vino una alegría. Se ha recorrido todo Chile. Ha recorrido América. Ha recorrido el mundo. Ok, pero lo vamos a hacer con un chavote con este. Nos vamos con la primera parte de Super Institución. Así nada más. Alegría, pero venga. Un, dos, tres, ¡sá! Unas a los seis. Arriba, manos, todo el mundo. ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, gente! ¡Ahora tienes tu compañero, queridos! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Y dale, dale, dale! ¡Vamos! No sabes cómo soy, me gusta ser así Me gusta la cerveza, la riquita rica me gusta la cerveza, la rica 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 no ser de amor yo te quiero a ti ay capriciosa noticia puedes para la realidad querés no crecer pero no digás verás que yo lo sé yo lo sé, vos te gracias igual es diferente mi, mi mirada ay, mi querida team ¡Vamos! ¡Rortando! 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 Más alto, más alto, más alto, más alto, gritando, gritando, gritando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!